Señoras, señores, en combate complementario, pactado a la distancia de 4 asaltos de 3 por 1, en categoría ligero, se enfrentan en el Rincón Rojo, oriundo de la ciudad de San Bernardo, provincia de Chaco, radicado en Rosario, provincia de Santa Fe, con un peso de 60 kilos, 800, 6, 0, 800, Jonathan Joel Cazafú. Y en el Rincón Azul, oriundo de la ciudad de Villa Gobernador Galvez, provincia de Santa Fe, acusó en la balanza un peso de 61 kilos, 200 gramos, 6, 1, 200, Miguel Germán Acosta. Serán autoridades del combate, árbitro el señor Edgardo Sabino, son jueces los señores Marcos Machuca, Enrique Maggi y Raúl Grimblat. Médico de turno el doctor Elio Bertone, fiscaliza la asociación de boxe, de la provincia de Santa Fe, y son 4 rounds de 3 por 1, categoría ligero. Edgardo Sabino, el árbitro de la pelea, serán 4 las vueltas, categoría ligero. Dele, señorita, así trabaja, dele, dele. Cartel arriba, todo ok, todo preparado. Acosta de verde, Cazafú de rojo. Bueno, muchachos, sabemos cómo nos tenemos que comportar, somos profesionales y espero que actúen tal cual son. Cuidado, la cabeza, los golpes bajos. Lo demás me encargo yo. Suerte a los dos. Vamos, que quiero acción. ¿De qué color tiene el pantalón Acosta? Verde militar, amarronado. Este, mirá. A boxear. Zurdo. El de pantalón marrón convenimos. Acosta. Así es. Izquierda arriba. Entró limpita a la izquierda del zurdo. En el primer golpe de los ligeros. Cazafú de rojo. Alturas parecidas. Nuevos en la materia. Uno con cuatro peleas, otro con tres. Toma la iniciativa Cazafú. En el Club San Jorge estamos. La provincia de Santa Fe. Una estación más. En boxeo de primera. Filtra bien la mano derecha Cazafú. Cuando avanza Acosta. Y ya vino el árbitro. Y tenemos una buena convocatoria. Vamos. Alcanzuz apuesta, mis amigos. Pocas peleas, pero ambos conocen la derrota. Recordemos, es pelea revancha. Ya ganó Acosta en la primera. ¿Hay nocau en la carrera de uno y otro por ahora o no? Hay un nocau negativo para Acosta en su debut frente a Luis Roberto. Hablamos del que camina hacia la izquierda ahora. El que toma la iniciativa, el zurdo. Agarrando Cazafú. Se consumieron los primeros dos minutos de combate. Abierta la mano de Cazafú. Levantando el upper cap. Cuando achica Cazafú le cuesta Acosta. A veces es producto del error de Acosta que avanza y no lanza golpes. Y se queda en la distancia de Cazafú. Por eso es que filtra bien la mano derecha. Ahí trata de tomar la iniciativa. Chocaron. Cabezas. Hay un corte o no. Corte, ¿eh? Corte en ojo izquierdo. Arriba. De Acosta. Enseguida sintió el impacto. Se le quejó a Sabino. Alto, alto. ¿Médico? Está pidiendo al médico falta de 18 segundos Sabino. Bueno, ¿dónde está el doctor? Es profundo, es amplio el corte. Producto de este cabezazo. Un choque accidental, de todos modos. Sobre la ceja izquierda. Es claro, van los dos. Bueno. Tiempo. Allá, allá. Ustedes ya. Tiempo. Vox. Deja seguir. Pero tendrán que trabajar mucho en el descanso para parar. La sangre que emana de esa herida. Valtan 10. Valtan 10 y es el árbitro. Se encendieron. Contendientes. Acosta y Casafú. Piñabá, Piñabien en San Jorge. Se acaba la vuelta 1. Accidentada, por cierto, con esta tarjeta de la famada Ragazza. 10 para Casafú en el primer asalto. 9 y medio para Acosta. La diferencia ha sido mínima, pero clara. Clara, por parte de Jonathan Casafú, de 22 años, que es el boxeador que perdió en la pelea número 1 entre ambos. El que vemos en pantalla con el rincón de la campeona del mundo, Daniela Romina Bermúdez. Estas son las mejores imágenes de la primera vuelta. Más vehemente en su ataque, Casafú. Y filtrando bien esa mano derecha en una y otra ocasión. Por eso es que le otorgo el primer asalto. Importante es el corte que tiene sobre la ceja izquierda, pero el árbitro fue claro. Van los dos en el choque de cabeza. Segunda vuelta, relata Martín Perazzo por Tays Sports. Estamos en Tays Sports. Señal deportiva que tiene en esta disciplina. Programas como Golpe a Golpe y Planeta Knockout. Y que en cada fin de semana, viernes y sábado, te acompaña con boxión vivo. En este caso, pantalón de guerra para Costa. El gobernador Galvez, Casafú en frente, pantalón rojo. Nació en Chaco, vive en Rosario. Ambos de la zona. Linda derechita metió Casafú. Lo traba, lo amarra a Costa. En esta producción de torneos. Derechas abiertas. A Chico, a Costa. Envalentonado. Tratando de cerrar la pelea antes de que se abra esa herida. Quemó a fondo Casafú. Pudo esquivar. Esa mano Costa. Es el segundo capítulo de cuatro. Esta cartelera de cinco peleas que tiene la noche. Sin pegar, ¿eh? Pero si no se pegan. Sabino, nos vamos todos. Sin pegar cuando amarra. 1'34, 1'33. Derecha, recta. De a Costa. Y camina hacia la izquierda. No termina de ser claro el asalto, el dominio de cada uno. Pero otra vez. Casafú filtra la mano derecha. Saca la mínima ventaja. Es justo a veces cuando da el paso atrás y tira la derecha. Pero por un momento también se desconcentra. Lleva la cabeza cuando va. Alto, alto. En el último minuto de la vuelta número dos estamos. Entrenadores de pie. Es la categoría ligero. Ahora el que traba a Casafú. Derecha y sale. Falta continuidad al dominio de uno y otro. Guarda cabezas. Derecha al cuerpo, derecha recta. Izquierda en gancho. Las manos de a Costa. Que trata de tomar iniciativa. Que da paso atrás ahora. Que lo deja venir a Casafú. Que lo hace pasar de largo. Camino en sentido de las agujas del reloj. Alto. Rincones. Tarjeteando la ragaza por San Jorge. 10 para Casafú. 9 y medio para Costa. Este asalto fue más cerrado. Pero todavía lo veo ganador. Lo veo ganador a Jonathan Casafú. Y otra vez filtrando la mano derecha por adentro. En punta. En el ataque de este hombre que vemos en pantalla. De la costa que tiene más vocación ofensiva. Escuchamos el rincón. 6 de septiembre. Alicia Ashley ya quinaba por el título super gallo del Consejo Mundial de Boxeo. Una de las atracciones más importantes del boxeo femenino. 6 de septiembre. En la Arena de México. Se la extrañó ayer por Mercedes Ragazza. La gente pedía por usted. Yo también pedí por ir. El Turcanus, Berro cumplieron con los alames. Se los alcanzaron. Muchas gracias a ellos. Y a usted también. A Costa de pantalón marrón. Casafú de rojo. Esto es Foxio de primera. Así se sacan chispas en el arranque de la vuelta número 3. Van mal. La cabeza. Bravo. Boleada a la derecha de Casafú. Abierta a la diestra de Acosta. Zurdo contra derecho. En rincón neutral. Mano va. Mano viene. Sonó la de Acosta. La gritó la gente. Falla Casafú. Buenos reflejos para Acosta. En el primer minuto de la vuelta número 3. Escucha a la gente. Mirá. Mirá cómo aplauden. Reconociendo la entrega de este primer round. De este primer minuto de tercer round. Eso quise decir. 1-2 pide Tito. Y responde Acosta al pedido de su rincón. Buen pasaje de combate para Miguel Acosta. Sin pegar, ¿eh? Derecha el cuerpo de Casafú. Arrastrando las manos. Enmarañando la contienda. En el round número 3. Paso cortito para Casafú. Baja las manos ahora. A lo maravilla. Acosta. Y Casafú se le viene. Y a Chica. Alto, alto, alto. Y ese guante queda en el encordado. Y Sabino vuelve a separar. Y le queda un minuto de la vuelta número 3. Y somos boxeos de primera. ¿Dónde te vas a ir? Quedate acá. Break, break. Así no. Vamos. Le sienta mejor trabajar de contragolpe a Casafú. Es más certero. Comprende más. Cómo boxear. Avanza y avanza Acosta. Alto, vamos. Me imagina Walter. Ya después de haber soplado las velitas. Acá Monuera dice que son 65, son menos, me parece. Me parece que son menos. Faltan 10. 10 faltan. Voló el bucal. Alto, señores. Sin bucal no se puede. Tiempo, boxe. Tiempo, tiempo, tiempo. Derecha cruzada. Se termina la vuelta 3. El rincón es último. Descanso. Se hace chicle la pelea, Ragazza. Se extiende. Falta acción. El combate es cerrado, es parejo. Ninguno termina de ser gran protagonista. 10 para Acosta en esta vuelta. 9 y medio para Casafú. 29 y medio para Casafú y 29 para el zurdo Acosta. Es medio punto la diferencia para un combate que queda. Tan solo un asalto, una vuelta. Por disputarse. Lo vemos en pantalla a Casafú. Que empezó a atacar más. Pero en el ataque se expuso demasiado. Y fue oportuno. Acosta en las intervenciones. 23 de agosto seguimos con los mundiales de las chicas. Jessica Chávez estará exponiendo la corona internacional. Mosca del Consejo frente a Melissa McMorrow. Buena pelea de damas. Jessica Chávez, quien le ganara a Jessica Bob en México. Última vuelta, Martín. Te escucho. Cuarto round. Marrón el pantalón de Acosta. Rojo el pantalón de Casafú. Si reciente enganchada, son ligeros. Empieza la cuarta vuelta. Izquierda cruzada por parte de Casafú. A estar atentos. En un combate cerrado, ¿quién va a provocar mayor daño? Gana round, gana pelea, ragaza. Estimo, al menos en mi tarjeta. Gancho, punta. Pide el rincón del D. Gobernador Galvez. Han perdido explosión. Fuerza han perdido. Más entero parece Casafú. En este cierre. Faltan dos minutos. Cruzó a la derecha Casafú. Lo sentó contra el rincón. Acosta. Ya se callejera, de esquina la pelea. Se engolosina y se equivoca Casafú. Se le pican los dientes cuando se engolosina. Los dos miran para el costado a la hora de hacerse cargo del combate. No baje. No baja. Es que Casafú llega antes con el cuerpo que con las manos. Y Acosta lo tira para abajo. Y ahí llegó el no tencimés del rincón. Manifestando lo que nosotros relatamos, narramos. Y esa derecha que conecta no siempre es producto de que tenga bien medido el tiempo y la distancia, sino que Acosta avanza muy vertical y queda expuesto a esa réplica. Y con las manos abajo. Una papita. Se diría en el barrio. Zumbó. Cabezas otra vez. Y ya hay un corte grande. En Acosta. Abriendo, abriendo. Ha sido una obra maestra del trabar la pelea. 25-24 boxeo de primera. ¡Viva! Salió con el gancho Casafú. Acosta lo enganchó como pudo. Y otra vez Casafú. Abriendo. En una clara llave antirreglamentaria. ¡Diez faltan! Para salir de ese acoso de Acosta. ¡Vamos, que faltan diez! De acá compra hielo y a ponerse por todos lados, ¿eh? De tantos magullones, cabezazos, amarres. En el final del boxeo. Para los ligeros, nuevitos y con mucho trabajo por delante. Acosta, Casafú. Esta tarjeta de Silvana, Eleonora, Carcetti en San Jorge y para todo América. Para fallar esta última vuelta, aplico la lectura general del combate. Diez para Acosta, nueve y medio para Casafú. Para que queden empatados en treinta de nueve, entendiendo que ninguno sacó al menos una mínima diferencia para llevarse la pelea. Acosta, estas son las mejores imágenes de la vuelta y otro choque de cabezas. En esta ocasión iba Acosta. Mientras vemos a Casafú sobre las cuerdas del ring, intentando eludir el ataque. Pelea pareja, entretenida en esta noche de San Jorge en Santa Fe. Doble transmisión de boxeo de primera ayer en Mercedes. Esta noche en San Jorge, repetimos la tarjeta de boxeo de primera en el último asalto. Diez para Acosta, nueve y medio para Casafú. Treinta y nueve, treinta y nueve. Combate empatado. Así es nuestro concepto. Le han detenido el corte al zurdo Acosta. El entrenador Bermúdez, el papá. Y Gustavo Bermúdez, boxeador profesional. Recordemos que la pelea número uno entre ambos había sucedido el 24 de mayo de este año. Donde Miguel Acosta se había adjudicado la victoria por puntos también en cuatro vueltas en Rosario. Y era el debut de Jonathan Casafú. El hombre de María Juana Santa Fe. Leonildo Roque Puseto. Que acompañara como presentador muchas peleas de Roldán. Ahora tiene el fallo del combate. Señoras, señores. Fallo de la pelea. Tarjeta del señor Marcos Machuca. Treinta y ocho puntos y medio para Casafú. Treinta y nueve puntos y medio para Acosta. Ganador Acosta. Tarjeta del señor Enrique Maggi. Treinta y nueve puntos para Casafú. Treinta y nueve puntos para Acosta. Empate. Tarjeta del señor Raúl Grimblat. Treinta y ocho puntos y medio para Casafú. Treinta y nueve puntos y medio para Acosta. Ganador por puntos, Miguel Germán Acosta. Acosta de corte se hace el campeón. Victoria, puntos, fallo mayoritario para este señor que lo celebra así en la noche de San Jorge. Una victoria más. La tercera en su campaña como boxeador profesional. Y otra nueva victoria frente a Jonathan Casafú en el duelo personal. Dos a cero para el boxeador de Villa, gobernador Galvez. Hacemos una pausa, Martín. Breve y corta porque hay mucha acción. Segura, ¿no? Bien segura. Bueno, yo te lo dije. Gracias. Gracias.